Aló esta canción, bonita para el camarín, con mucho respeto de parte de su familia de sobrinos. Se acabó mi amor, ya no pudo más, ya nada más ya no se veía cansado de tanto lucha. Lamentablemente ya no hay marcha atrás, no hay nada que hacer, de veras que duele saber que te llevas. Que no volverá. Se enfermó el viejón y se complicó, se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró. Ya no tuvo fuerza, se desvanece, no nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios. Ya no hay más dolor. Así es esta vida, así son las cosas. Que Dios te bendiga, mi querido viejo, donde estés ahora. Se enfermó el viejón y se complicó, se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró. Ya no tuvo fuerza, se desvanece, no nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios. Ya no tengo dolor, ya no hay más dolor. Ya no hay más dolor. Que te vaya bien, mi querido viejo. No hay más dolor. Así es esta vida, así son las cosas, que Dios te bendiga, mi querido viejo, donde estés ahora.